Julio Y todos conviven en armonía Y los perros como la van con la zarigüeya como la van con Abelardo ¿Cómo se llama la zarigüeya David? Ella se llama ratón yo le digo No si a la hembrita, sino que él es malo, él es una persona mala El perro El perro Entonces pues lo que estamos haciendo hoy aquí es Es educación, es que la gente conozca a estas especies Y pues tenga como un concepto distinto al que siempre se nos ha enseñado De que son plagas, de que son animales feos De que están allí solamente para hacer daño Y le das besos y se deja dar besos Las zarigüeyas no transmiten rabia Pues la gente también les da mucho miedo ¿Ah, no transmiten rabia? No, para nada Ellas no transmiten rabia por su temperatura corporal Ni la pueden adquirir ni la dejan desarrollar ¿Y ese sonido de qué fue? ¿De Abelardo? Sí, los garinazos son animales que no tienen cirinje Que es el órgano que le permite a los animales emitir sonidos Ellos ahora apenas hacen como una aire así como comprimido Como si fueran un aire acondicionado ¿Me puedes pasar un pedacito de esa perita? ¿Y Abelardo se pone celoso? Sí Abelardo, ¿por qué se pone celoso? Es que le es muy cansón, es que le picotea todo Ven niña, vamos a ver acá que te voy a dar comida Espératela abajo Ven niña, ven para acá No te preocupes que estoy en Abelardo Es que la gente ya va a ver porque le están dando fruta Y vos esperas que iba a Abelardo Ah bueno, me decís que Abelardo aunque va con la manada Sí, o sea, él puede llegar a conseguir amigos ¿Me entiendes? Y él puede salir a volar Pero ellos siempre se quedan con los humanos que los crían ¿Alguna vez te ha atacado algún animalito? Pero no de los míos No, obviamente sí han habido ataques Porque yo recibo animales silvestres recién capturados, enfermos Claro, recibo muchos ataques En mis manos pues no se nota Pero tengo cualquier cantidad de mordiscos De todo lo que me ha atacado Más que todo porque trabajo también con gatos ferales Trabajo capturando así colonias de gatos aquí en la ciudad Y esterilizándolos Entonces es como uno de los trabajos fuertes que yo he realizado en la ciudad ¿Pero le gusta comer frutas? A él le gusta picotear todo Ok ¿Y ella cómo llegó a ti? ¿La zarigüeya cómo llegó? Lastimosamente siempre pues cuando matan las zarigüeyas Muchas veces son hembritas que tienen una camada y en su marsupio Entonces siempre quedan los bebitos zarigüérfanos al lado del cuerpo Entonces alguien los rescató y me los trajo para sacarlos adelante Y pues estos animales lastimosamente no se pueden liberar porque están como en son muy mansos Domesticados Sí, claro Entonces pues de liberarlos pues lo primero que harían sería acercarse a alguna persona Y ahí los matarían Entonces por eso es que ellos ya tocan dejarlos para siempre conmigo Pero es mucha la gente que viene a verlos Y de verdad la campaña educativa ha sido genial Hoy día me llaman desde otras ciudades Me estudian desde otros países Pues la gente agradeciendo pues el trabajo Entonces como te digo Yo conozco mucha gente que hace educación con zarigüeyas Pero nadie tiene zarigüeyas ¿Me entiendes? Entonces hasta que la gente no las toque No pues no pueda apreciar las interactuas con ellas Entonces pues es muy difícil pues porque tú le puedes mostrar diapositivas a las personas Y decirles las zarigüeyas son esto y esto y hay que protegerlas Pero cuando la gente las toca, las siente, las alimenta Y vienen los niños aquí y las cargan Pues obviamente eso crea un impacto Y deja como una huella más profunda pues en las personas ¿Y ella tiene compañero? Tiene tres hermanos ¿Tiene tres hermanos? Sí, tiene tres hermanos Eran cuatro pero uno me escapó Me estabas contando que aquí en el bosque Pero igual ellos andan por aquí sin problema ¿Cómo? Ellos andan por aquí sueltos Sí, aquí hay muchas zarigüeyas Ah no, estas no Porque el perro las atacaría Pero porque estas como te digo Son muy mansitas y no tienen miedo ni del hombre ni de otros animales Pues ellas se criaron en mi casa con un poco de perros y gatos Entonces Pero las que hay aquí en este bosque De hecho aquí yo he liberado Viven aquí Viven aquí libres Y yo les tengo un comedido allá encima Entonces toda la noche yo les dejo la comida a ellas Entonces son muchas las que vienen a comer acá ¿Cuántas frutas les das? Sí, claro ¿Cómo? ¿Cuántas frutas se comen? ¿Qué frutas comen? A ver Pues yo les doy banano, pera, papaya, mango Pues yo todavía les voy como turnando Pues si les doy más o menos tres a cuatro frutas Pero también hay que darles muchas verduras Brócoli Hay que darles Yo les hago un sancocho con el pollo Y lleva brócoli Zapallo Habichuelas Lleva repollo Lleva mazorca Y además de eso hay que darles yogurt ¿No te ataca? Sí, claro No te ataca Hay que darles lácteos Y hay que darles nueces Hay que darles huevo Y unas pastas de calcio Para que sus manitos no se En la senticen a toquer A mí estabas contando Que cuando ellas están en cautiverio Se tuercen Hay que darles una billeta Muy, muy, muy fuerte O sea, es para que ellas Estén siempre sanitas ¿No más? Esa es una esperita, niña Y totalmente Mansas y pacíficas Sí, claro Es que la gente dice Es que ese animal huele feo Obviamente cuando son atacadas Y la gente les da patadas Que les da con un ladrillo Cualquier humano lo haría Adelardo, me asustaste La gente pues se defecan O sea, ellas se defecan Y en el popó Ya hay como una hormona Que huele como a carroña Entonces ya es como un Algo instintivo Ellos pues De cuando sienten susto Pues ya se hacen popó Y eso es lo que huele maluco Pero como les digo ¿Quién no se hace popó En momentos críticos? Con 20 personas Dándoles con un machete Con una varilla Claro Pero si tú las puedes oler Ellas no huelen a nada Ellas huelen a animalitas de monte ¿Cierto? Y ellas son muy simpáticas ¿Está bien? ¡Gracias!